Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Hugo Chávez murió por la vida, por la vida de su Venezuela adorada, por la vida de la patria grande, por la vida de un planeta más justo, más humano y por eso no puede llamarse muerto. Seguirá más vivo que nunca en la sonrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela, salud, el pan de cada día. En la mirada altiva de ese obrero, de su patria Venezuela que ahora tiene derechos, que ahora se siente dueño de su tierra. Seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo, sus recursos, su riqueza, su destino. Seguirá vivo en esa Venezuela digna, libre, soberana. Seguirá vivo en la unidad de la patria grande. Los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos. Nuestro abrazo solidario en primer lugar tal vez a quienes más están sintiendo esta partida. Son los miembros de su familia. Un abrazo a su padre Hugo, a su madre Rosalena, a sus adoradas hijas Rosa, María, Rosinés, a su hijo Hugo, a sus hermanos. Nuestro abrazo solidario a su Venezuela querida. La partida de Hugo, pérdida para todos, para toda la patria grande. Seguiremos luchando con su gente. Se ha ido un revolucionario, pero quedamos millones inspirados por esa partida. Les insisto, los que luchan y los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y Hugo seguirá más vivo que nunca, iluminando, guiando, inspirando estas revoluciones en la patria grande, revoluciones irreversibles por la soberanía, por la dignidad, por la verdadera libertad, por la justicia, por la alegría, por la felicidad. Se ha ido un inmenso latinoamericano, un inmenso ser humano, cuando bajen las pasiones, cuando con la serenidad que da el paso del tiempo, se juzgue el momento histórico que le tocó vivir y protagonizar a Hugo Chávez Frías. No nos queda la menor duda que esa historia y el mundo entero reconocerán unánimemente la grandeza de un hombre extraordinario, valiente, repleto de amor, de heroísmo, dispuesto a dar la vida como en efecto la dio por su querida Venezuela, por su querida patria grande, por su revolución bolivariana, por los sueños de nuestros libertadores. En homenaje a la partida de ese querido amigo del Ecuador, de América Latina, presidente de la hermana república bolivariana de Venezuela, Ecuador va a decretar tres días de duelo nacional. Desde el lugar donde te encuentres, querido Hugo, nuestro compromiso, hoy más que nunca, de no dar ni un solo paso atrás para cumplir con tus sueños, que son los sueños compartidos, los sueños de esa Venezuela libre, feliz, digna, soberana, de ese Ecuador equitativo, justo, de esa Bolivia, de esa Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, de esa patria grande, como la soñaron nuestros libertadores. Desde el lugar donde te encuentres, querido comandante, hasta la victoria siempre. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva Hugo Chávez Frías! ¡Que viva Hugo Chávez Frías! Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.